Rostro divino Rostro divino Fuente amorosa De un Dios clemente Vos en el cuento de caridad Crucificado en un madero Más soporté el amor de dormir Por eso el alma triste y llorosa Suspilos fiesta Señor por ti Tus pies heridos, Cristo paciente Yo indiferente los calardé Ay que te adoro Señor, aleluya Manos preciosas tan lastimadas Por mi clavada tengo una cruz En este valle sean mi guía Y mi alegría, mi norte y luz Crucificado en un madero Más soporté el amor es por mí Para eso el alma triste y llorosa Suspilos fiesta Señor por ti Más soporté el amor de dormir 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 Más soporté el amor de dormir